Bueno, Secretaria de Pueblos Originarios, Natalia Zarapura, presente en San Pedro de Jujuy, donde el municipio local ha dispuesto a seguir apoyando la dirección de Pueblos Originarios. ¿Qué le parece esta apertura? Bueno, me parece que es una ratificación de un cambio político en la provincia de Jujuy, donde tanto desde el gobierno provincial como desde los municipios se reconoce el aporte de los pueblos indígenas, se reconoce la tarea pendiente en el marco de la situación de los pueblos indígenas y por un lado a nivel provincial se ha creado la Secretaría de Pueblos Indígenas y por otro lado se están generando esos espacios municipales para garantizar políticas públicas que respeten la identidad, que promueva el rol importante de transmisor de la cultura, pero fundamentalmente también que garantice los derechos de las comunidades. Bueno, la provincia de Jujuy tiene dos características, ¿no? Por un lado lo que es Apuna Fusceña y por otro lado el Valle, zona del Ramal. ¿Están todos los pueblos originarios mayormente ya organizados jurídicamente o todavía les falta bastante? Y hay alrededor de unas 350 personerías jurídicas reconocidas como comunidades, hay unas 10 naciones indígenas en vigencia y hay un proceso de reconstitución de otros pueblos. Creo que Jujuy es una de las provincias con mayor diversidad cultural, creo que en Jujuy es una de las provincias donde su fuerte es el potencial indígena y creo que eso le da importancia a la diversidad cultural en esta provincia y por lo tanto a la diversidad biológica. En ese sentido me parece fundamental poder reconocer que los pueblos indígenas no solo somos sectores de la sociedad organizados, sino también somos sujetos de derechos colectivos individuales y en ese marco es que estos espacios se generan para garantizar. Ahora, ¿y de qué manera está apoyando el Poder Ejecutivo Provincial a todas las comunidades o pueblos originarios? Por un lado estamos promoviendo políticas públicas interculturales, por otro lado estamos generando procesos de fortalecimiento de las comunidades, estamos garantizando que los programas que se orientan dentro de la política del Estado haya la participación indígena, estamos trabajando en la regularización de la tierra, estamos trabajando procesos de formación para comunidades indígenas. Bien, y usted me imagino que visitó en estos ocho meses gestión como secretaria, ¿no? ¿Todas las comunidades o todavía le falta? No, todavía me falta. Yo creo que Jujuy es una de las provincias con mayor población indígena. Si bien es cierto, esto es una gestión presente en el territorio, todavía nos falta seguir recoyendo las comunidades de la provincia de Jujuy. ¿Cuál es la mayor necesidad de las comunidades? Fundamentalmente es su acceso a la tierra y al territorio y a los recursos naturales. Después, sus situaciones económicas, sociales de vulnerabilidad. Acá en el Yamal hay muchas situaciones de vulneración desde lo social y eso tratamos de generar a través de acciones y programas. Muy bien. Gracias por participar con nosotros, ¿no? Muchas gracias.